Música Los Guerreros Implacables Si señor Hola, como acá, así es, Juan Guerrero Una espuna, nada más Nuestra bandera, compadre Que compañen a Memo Campo Vámonos Con la monta Ahí tenemos a Junior de Iguala Encomendamos Y la pasionante ¡Vuelta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once En vuelta, en el desierto Y ya hay un día Y ya hay un día ¡Esto se explora! ¡Esto se explora! ¡Señores y señores! ¡Esto se carica de la gente! ¡Esto se nos asusta me de la chanta! ¡Apa, porazo! ¡Venga, cabezales! ¡Venga, que no tenga nada que ver! ¡Vamos, señor ganadero, por favorcito! ¡Háganse a un lado! ¡Aguien sabe que la primera! ¡Eche una mano! ¡Venga la primera y la pronto para Junior de Ibuera! ¡Venga, que no tenga nada que ver!